El día de hoy vamos a ver la historieta. ¿Qué es la historieta? La historieta es una serie de dibujitos que van dentro de unos cuadritos que se llaman viñetas y que nos dan una historia narrativa, ¿cierto? Dentro de la viñeta utilizamos dibujos, utilizamos también texto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un videito sobre las historietas, ¿vale? Primero en el cuaderno, pues, debemos tener ubicado, para los que llegaron tarde, debemos tener ubicada la fecha y lo que está en el tablero, pero como ya en este momento vamos a ver es el video, entonces, en plataforma les dejé la foto de lo que está en el tablero. Sí, señora. Es que yo le estaba haciendo un favor a mi mamá para... Es que tú estabas llevando lista y yo le estaba haciendo un favor a mi mamá. Mi amor, ahorita miramos porque yo ya empecé la clase. Mire, le van a decir a los papás que con el dolor del alma, en el momento en que empieza la clase, se acaban los favores, los mandados y todo. ¿Listo? Le vamos a decir a los papitos que se llama respeto por las clases. Entonces, le van a decir al papito que les respeten sus espacios en donde están en clase. ¿Listo? Dentro de la clase no tenemos que estar haciendo absolutamente nada. ¿Se imaginan que yo aquí en la clase estuviera haciéndole favores a mi hijo? No, pues, sería caos. Entonces, vamos a ver el video. Ahorita te reviso eso, Helen. Vamos a ver el video de la historieta. ¿Listo? Para continuar con la clase. Entonces, posición cuenta todo el mundo, micrófonos apagados, cero interrupciones. Bienvenidos. Hoy aprenderemos a leer las historietas. ¿Qué significarán Crash y Plum? Suena divertido. ¡Qué buenas esas revistas, Matías! ¿Dónde las obtuviste? Son geniales, ¿no? Son de Mafalda. Las leí a mi mamá y me las prestó para que las lea yo también. Pero hay cosas que no entiendo. ¿Qué quiere decir Crash, Plum? ¿Señor? ¿Alguien habló? Se ve nada. Tienes que revisar en tu equipo. Dale ahí a la campanita porque sí se está viendo. Los demás lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Revisa tu celular. Listo. Sí, profe. Revisa tu celular y dale ahí a la campanita. Sí, profe. Son cosas propias de las historietas. Recuerden juntos lo que nos explicó la serie sobre las historietas. Hoy traje para leer un tipo de texto particular que a mí me gusta mucho. Si yo les pregunto, ¿qué es una historieta? ¿Qué me pueden decir? Las historietas son formas de contar historias. Exacto. Las historietas narran en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Se lee sin saltear ningún cuadro, porque cada cuadro o viñeta representa un momento de la historia, que es una viñeta. Cada momento, cada parte de la secuencia de la historia se representa con un cuadro. Ese cuadro se denomina viñeta. Bueno, ahora pondré una historieta en la pizarra para que me digan cuántas viñetas tiene. Sí, son cuatro viñetas. Se ven cuatro escenas y cada una es una parte de la historieta, que además es muy graciosa. Sí, es un chiste. ¿Qué está contando esta historieta? ¿De qué se trata? Es la historia de un gato y un gallo que chocan sus autos. A mí también me parece graciosa. La cara del gato en la leyenda 1 es genial. Las expresiones de las caras, las posturas del cuerpo, las manos, las cejas, los ojos, el pelo, todo lo que respecta a la imagen, es muy importante porque transmite mucha información. Ahora presten atención a los globos. En el cuadro 1, por ejemplo, aparece un globo como con burbujas. Ese globo es de pensamiento. Es todo lo que el gato piensa mientras conduce, pero no lo está diciendo para que lo oigan. Los globos de diálogo son los del cuadro 3 y 4. Allí sí que hablan, ¿no? Por supuesto. Y miren en el primer cuadro que hay un cuadro pequeño que tiene algo escrito que no está en un globo. Eso se llama recuadro o cartelera. Nos da información que sirve de unión o de resumen. ¿Y para qué piensan que se puso en el cuadro 2, plum y crash? Porque representan sonidos. Creo que plum es ruido de choque. Y crash es que se rompieron todos los vidrios. ¡Excelente! Esas palabras tan raras representan los sonidos y se llaman onomatopeyas. Por ejemplo, la onomatopeya de una persona durmiendo es... ¿Cómo será la de una pistola? ¡Bang, bang, bang, bang! Pero eso es un tiroteo, Matías. ¿Está bien esta? Sniff, sniff. Ya lo sé. Es de llanto. Y ahora me pareció escuchar un rin, rin. Y no es el sonido de un teléfono. Debo decirte que estuviste muy ocurrente, Mati. Ya pueden salir al recreo. Ahora entiendo todo. Ya sé lo que quería decir con crash. Recuerdo lo de las onomatopeyas y lo que nos explicó la maestra. Entonces, me tienes que prestar las historietas en señal de agradecimiento. Ahora podremos leer todo lo que queramos. Este es el micrófono. Acá estás hablando solo. Este es el micrófono. A ver, Alejandro. Cuéntame qué ente dice del video que acabaste de ver. Alejandro, José Alejandro, calle. José Alejandro, calle. Profe, yo entendí que se hace un corte en un dibujo, solo el dibujo, o se puede escribir cosas en el dibujo. Sí, en el cuadro sería, ¿sí? Sí, profe. Ok. Tomás Torres. Lo que yo entendí del video es que ahí hacían sonidos y los teníamos que entender como cuando sonaba. Era lo del recreo y el niño hacía pac, pac, para que era el tiroteo. Pero ahí aparecía una nubecita con palabras para que las otras personas no las escucharan. Bueno, a lo que se refiere Tomás es a las onomatopeyas, ¿cierto? Entonces, las historietas tienen unos elementos, ¿verdad? Que son las onomatopeyas, son los bocadillos, las viñetas. Entonces, vamos a hacer ahora en el tablero, ya les voy a dibujar, las partes o los elementos de la historieta, ¿verdad? Igual, en la plataforma yo les dejé lo que deben escribir en el cuaderno, ¿no? Entonces, esperen un segundo, ya les comparto pantalla primero. A ver, aquí está. Entonces, ¿estamos viendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Para qué te puedo explicar lo que entendí rápido? Bueno, a ver, te escucho. Bueno, las onomatopeyas es para explicar todo lo que pasó con un choque, con un disparo, lo que sea. Y las viñetas nos sirven para mirar las partes que pasan en la historia. Y la onomatopeya que parece una nube es cuando se apensan. Y la onomatopeya que parece un cuadro es cuando sí están hablando. Bueno, las onomatopeyas no son las nubecitas. Esas nubecitas que aparecen ahí se llaman bocadillos. ¿Listo? Las onomatopeyas son los sonidos que producen o los sonidos que aparecen dentro de esos bocadillos para mostrar algo que está sucediendo. Por ejemplo, si está durmiendo, entonces aparecen muchas setas. Eso es una onomatopeya. Es la imitación del sonido que produce una acción, ¿sí? El boom puede ser de una bomba, por ejemplo. O si en la historieta están hablando de que lanzan una puerta fuerte, entonces aparece pum, de que la puerta sonó o de que algo se cayó, ¿sí? Si aparece un crack, también nos da otra visión de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver las onomatopeyas para ver qué clases de onomatopeyas hay. Pero primero que todo, vamos a ver para qué nos sirven las historietas. Entonces, nos sirven, primero que todo, es un relato con dibujos, ¿cierto? Todos sabemos que entonces nos relatan una historia mediante una secuencia de dibujitos, ¿verdad? Se emplean como medio de comunicación, ¿sí? Porque por medio de una historieta yo estoy comunicando la historia, ¿cierto? Tiene unos elementos que son las viñetas, los globos, los personajes y las onomatopeyas. Y sirve, ¿para qué sirve? Para narrar sucesos ficticios o reales, ¿verdad? Yo puedo narrar una historia que me acabo de inventar o puedo narrar una historia que sea real, algo que sí haya sucedido. Acá tenemos la lista de los elementos de la historieta. Entonces, cuadro o viñeta, dibujo o personajes y fondo, bocadillo, texto o onomatopeya, cartuchos o cartelas, cartelas, movimientos o líneas cinéticas. Bueno, vamos a omitir esta última porque está muy avanzada para ustedes, ¿listo? Entonces, vamos a hablar básicamente de las más comunes, ¿sí? Entonces... ¿Por favor, hacemos eso? Sí, pero lo vamos a hacer ahorita, ahorita cuando terminemos de explicar lo que les voy a explicar en el tablero. Bueno, entonces, me van a prestar mucha atención al tablero, mucha, mucha. Ahí me ven. Vamos a hacer una historieta con solamente tres viñetas, ¿listo? Para no extendernos. Entonces... ¿Cuáles son las viñetas? Los cuadritos, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener solo tres cuadritos, o sea, tres viñetas, ¿verdad? Vamos a ponerles el nombre acá para saber a qué nos referimos. Entonces, estos son viñetas. Entonces, viñeta 1, viñeta 2 y viñeta 3. ¿Listo? ¿Qué otro elemento tenemos dentro de las historietas? Tenemos los personajes, ¿cierto? Entonces, acá vamos a hacer un niño. Listo. Con una niña. Está hablando con la niña. Profunda pregunta, ¿podemos hacerla de los cuadritos con colores? Sí, claro. Listo. ¿Estos quiénes serían? Estos dos niños, ¿quiénes serían? Profesor, los personajes. Profesor, los personajes o protagonistas. Los protagonistas y los personajes. Estos niños en los personajes. Estos niños en los personajes de nuestra historieta. ¿Puede que toca hacer eso? Sí, pero ahora vamos a prestar atención y lo hacemos ahorita más ratico. Bueno, o si quieren irlo haciendo después de lo que escribieron, pues no hay problema. Bueno. Pero acá van a salir unos cositos así que se llaman, ¿cómo se llamarán? Bocadillos. No, bocadillos. Muy bien. Bocadillos. 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 ¿Listo? Dentro de esos bocadillos, ¿qué va? El texto. Entonces, en este caso, este niño le dice, ¡hola! ¿A quién? Pues a la niña, ¿cierto? Entonces, aquí dentro es el texto. ¡Listo! Aquí, entonces, nuevamente está el niño. Así, crespito, crespito. Y está la niña. ¡Listo! Pero resulta que por aquí, tenemos una cuna con un bebé. Entonces, ella le dice, ¿cómo le hará? ¿Cómo le hará? ¿Cierto? Porque va a despertar al bebé. ¿Esto será? ¿Qué será esto que está dentro del globo, dentro del bocadillo? ¡Profe! ¡El pensamiento! ¡La brasilencia! ¡El pensamiento! ¿Qué se llama? ¡El pensamiento, profe! ¡Una matopeya! ¡Una matopeya! Muy bien, exacto. Exacto. Se llama onomatopeya. ¡Ay! No me ocupo la palabra. ¡Profe! ¿Por qué, señora? 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 Es una matopeya. Profe, es que me he quedado un espacio chiquito. ¿La puedo hacer ahí chiquita? No, que quede bonito. No me vas a hacer ahí un, este pequeñito. Pues tú verás en tu cuaderno. Pero, pero ubícalo bonito. No me vas a hacer a montoneras porque queda feo. Tú ya sabes. Bueno. No me vas a hacer un espacio chiquito. No me vas a hacer un espacio chiquito. Entonces, a ver, vengan. Gracias. Entonces, aquí vamos con piñetas, un elemento. Personajes, dos elementos. Bocadillos, tres elementos. Y texto, cuatro elementos. Y la onomatopeya, cinco elementos. Entonces, vamos a hablar solamente de cinco elementos de las historietas. ¿Listos? Van a tener, van a, si ya escribieron eso, entonces, igual yo les tomo la foto y se las adjunto a la plataforma para los que no alcancen la copia. Profe, profe, no alcanzo a ver. Se ve como la pantalla borrosa. Por eso, por eso. No te preocupes. 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 ¿Qué nos faltó ahí? Completar el tercer cuadrito. Entonces, ese tercer cuadrito va a completar ustedes. ¿Vale? ¿La media la puedes desmontar a la plataforma? Bueno. Seguimos. ¿Pueden hacer los permisos, por favor? Dame un momentico. ¿Listos? Entonces, Dana. Dana. Valentina Sastoque, ¿me prendes la cámara, por favor? Sí, profe, ya voy. Y me contestas, me dices, ¿cuáles son los elementos de la historieta? ¿Ya no? profeta desde la tercera viñeta completarlo tienes que completar la historia el niño le dijo a la niña hola la niña le dijo termínenlo una pregunta dime dentro del cuadro tenemos que ser estos dibujos esos dos dibujos que tú estás adentro o podemos poner lo que queramos adentro pues que tiene relación con lo que estamos hablando porque si por ejemplo de las primeras viñetas está hablando de pepito y pepita cierto y en la cuarta viñeta vas a hablar de un extraterrestre pues ya te saldrías del tema no entonces es que tenga relación que tenga una secuencia yo estoy yo estoy pensando en que tus amigos se encuentran y uno le dice que si podrían yo sé que si podrían irse al gimnasio pues sí pero por el cabo dani terminas esta la completas con algo que tenga relación con lo que puse yo primero sí igual es sencillita porque la tarea es que ustedes tienen que desarrollar una historieta pero antes de eso vamos a ver una historieta acá que yo me encontré para que veamos profe un poquitico de permiso no ahorita terminan de escribir tranquis tranquis profe puedo en la última puedo hacer como al niño diciendo lo siento como quieran no me pregunten más sobre eso porque ya les explique listo ah bueno me falta explicarles algo muy importante que ya vamos para allá resulta que los bocadillos también tienen sus formas no no se pueden utilizar todos a todo si me entienden entonces ya les voy a dibujar en el tablero también unos bocadillos con sus formas o sea cada forma del bocadillo es para una onomatopeya diferente cierto entonces por ejemplo me un segundito aquí presten atención al tablero listo pues igual ya les envía la la foto a la plataforma a ver miramos en cuarto para que lo transcriban más tardecito bueno les voy a mostrar les voy a dibujar les voy a dibujar les voy a dibujar las formas de los bocadillos que existen entonces ponemos ahí como título bocadillos bocadillos sí y vamos a hacer seis clases de bocadillos entonces les explico hay uno que es así que es parecido al que yo hice ahorita en el en la en la historieta cierto ese es de conversación conversación hay otro que parece así como un como un charquito si lo han visto y que le salen gotas por todo lado le salen gotitas de qué creen que es ese de tristeza de tristeza de tristeza de llanto llanto sí parecido parecido a lo que dice Dani de llanto porque uno llora de qué de tristeza hay otro que tiene así de qué creen que es explosión explosión cuando explota algo o cuando suena algo este es para un grito hay otro que es así como una nubecita y tiene bolitas de qué se da cuando salen bolitas así muy bien de pensamiento pensamiento hay otro que viene igual que este de arriba pero trae muchas más puntitas trae varias puntitas este es de muy bien sí señores una conversación a la vez sí que varias personas están hablando a la vez y hay otro que es como un globito así pero él va con puntitos ¿alguien sabe de qué será este? no es cuando de hablar bajo de susurrar exacto sí señor de hablar bajo o sea de susurrar muy bien oye están muy pilos ¿sabían que ya se están portando muy juiciosos? les voy a tomar la foto y se las adjunto ¿bueno? bueno profe profe es que se me había ido la luz hermosa igual ahorita revisas el el video que ha grabado que ha grabado en el en la en la plataforma ¿no? pues de una vez no está porque él se demora un poquito en en convertirse pero más tardecito yo te lo subo a la plataforma para que puedas ver lo que hablamos anteriormente ¿listo? bueno chicos ahora sí vamos a hacer lectura les voy a compartir pantalla vamos a hacer lectura no se preocupen por eso que todo eso les queda ahí en la plataforma vamos a hacer lectura de una historieta profe ¿te puedes correr un poquito? no porque voy a hacer lectura de la historieta ahorita le ponemos atención a eso bueno ahorita lo transcribe a ver entonces entonces vamos a leer una que está por acá esta ¿la están viendo? sí señora vamos a abrir esta ¿qué? cómo bonita ¿listo? entonces sí señora listo en esta historieta encontramos ¿cuántas viñetas? cuatro 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 una explicación ahí para que lo tengamos en cuenta la viñeta no siempre tiene que ser un cuadro ¿o sí? no yo puedo hacer perfectamente una viñeta como una nube yo puedo hacer una nube grande y hacer cuatro nubecitas dentro de esa misma nube y esas nubes me hacen una viñeta ¿sí? o sea cuatro viñetas aquí encontramos ¿qué será esto? dice ya el tigre el tigre lo va a atacar ¿cierto? sí profe lo va a atacar acá dice ¿qué será esto? que saltó una que que saltó y ya es cuando gritó sí, pero ¿qué es esto? en los elementos de la historieta ¿qué será? una onomatopeya una onomatopeya onomatopeya esto donde dice llegué ¿qué será llegué? texto texto muy bien texto y acá ¿dónde está el globito donde está el texto ¿cómo se llama? bocadillo muy bien y bueno y este niño el tigre ¿qué son? ¿los qué? los personajes los personajes ok entonces el niño llega abre la puerta y dice llegué y acá el animalito pum se le va y le dice ya y apuim ¿cierto? o ahí es que dice ahí ahí lo volvió nada y le dice ¿por qué siempre haces eso? y el tigrecito le contexta le contexta la exuberancia natural es una de las cosas que no hacen tan atractivos a los tigres ¿listos? entonces yo sé por allá de escuchar la profe Nancy debe ser donde Dani que tiene su micrófono encendido y entonces le está estamos escuchando la clase de primerito listo dime en nosotros en los tres cuadritos de las viñetas podemos repetir el bocadillo en la tercera donde nosotros la tenemos que inventar tú puedes ubicar dentro de la dentro de la historieta puedes ubicar los bocadillos que tú quieras puedes ubicar los bocadillos como tú quieras ¿sí? todo depende de tu imaginación todo depende de cómo de qué historia vas a contar lo que importa es que concuerde con la historieta lo que interesa es que todo tenga una secuencia que si yo hice una historieta por ejemplo de ocho viñetas ¿cierto? entonces yo hice ocho viñetas dentro de la historieta entonces dentro de las ocho viñetas se esté hablando del mismo tema lo que le decía le explicaba ahorita a Dani si estamos hablando del niño ese que le estaba diciendo a la niña que la niña le decía que estaba durmiendo su bebé pues no vamos a hablar en la última de un extraterrestre porque no tiene nada que ver a menos de que conviertan al bebé en extraterrestre y ahí sí tendría una relación ¿cierto? entonces ahí sí ya sería otra historia ah sí ustedes pueden ubicar las onomatopeyas que ustedes quieran pueden ubicar los bocadillos que ustedes quieran pueden hacer las viñetas la cantidad de viñetas que quieran si quieren hacer tres o si quieren hacer diez no hay problema es dependiendo de la historia que ustedes van a contar los personajes ustedes los escogen también entonces si ustedes quieren meter el extraterrestre como personaje metan el extraterrestre como personaje lo importante es que tenga una secuencia ¿listo? entonces los voy a dejar para que terminen de transcribir sus cosas recuerden tienen que transcribir todo lo que está en plataforma tienen que transcribir las fotos que yo les acabé de enviar esto también ¿listo? para que lo tengan claro y la tarea pues la tarea es hacer una historieta en su cuadernito bueno dime Dylan ¿qué vas a hablar? Dylan ¿qué vas a decir? en la plataforma en la plataforma no está lo que tienes detrás del que apenas se está cargando espérenme un momentico que es que a ver pero a mí sí me aparece bueno pónganle cuidado lo que vamos a hacer chicos escúchenme escúchenme van a hacer todo eso en el cuaderno pero ¿qué es lo que me van a subir a la plataforma? únicamente la tarea ¿qué es la tarea? dice transcribe en tu cuaderno lo visto en clase completa el esterito usando tu imaginación ay no les puse eso entonces él les escribió como tarea entonces aquí bajito tarea realizar una historieta teniendo en cuenta ¿qué? ¿sus qué? ¿qué será? sus personajes sus elementos teniendo en cuenta sus elementos ¿qué es lo que me tienen que subir a la plataforma? únicamente la tarea no van a juntar nada más ojo que no adjunten nada más no quiere decir que no lo tengan que hacer en el cuaderno porque yo acuérdense que yo en cualquier momento reviso cuadernos entonces sí lo tienen que escribir ¿listo? todo pero lo único que me van a juntar a la plataforma es la foto de la historieta que ustedes van a hacer recuerden que la nota depende de la calidad de historieta que ustedes me hagan ¿no? si me hacen una historieta de si por ejemplo Sanabria me hace una historieta de dos viñetas nada más y Daniel me hace una historieta de cinco bien hechecita las dos con buenas letras las dos con dibujos bonitos las dos con sus elementos pero ¿quién creen que va a sacar más nota? Daniel pues Daniel porque Daniel la hizo se esforzó más la hizo más grandecita ahora tampoco es que me vayan a hacer una historieta de cincuenta viñetas porque son exagerados ¿listo? entonces juiciosos chicos ya les voy a apuntar esa que no la he tomado y nos vemos en la próxima clase ¿vale? chao 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 juiciosos chao 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 ¿por qué motivo de solo subir la tarea? porque solo necesito calificar hoy la tarea ah bueno chao 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 y también tengo que escribir lo que tú habías dicho que ahorita luego escribíamos eh lo de todo está en la plataforma ahí les adjunté todas las fotos y todo está ahí y también hay que hacer las dos diapositivas después de hacer lo que nos mostraste en el tablero ¿no? ¿cuáles diapositivas? ¿lo del video? no chao profe no hablo de la de la historieta ¿de acuerdo? ¿dónde está? ah sí las viñetas profe todo lo que está en la plataforma Santiago menos el video profe también toca hacer la guía que tú nos mostraste todo lo que está en la plataforma menos el video y tenemos que hacer la guía después de hacer lo que tú nos mostraste todo lo que está en la plataforma menos el video chaos juiciosos no me entiendo profe profe yo me entiendo chao profe en la segunda viñeta en la parte la puedo poner como si estuviera susurrando lo que quieras como tú quieras ponerlo chao juiciosos chao 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 Gracias.